¡Suscríbete al canal! Los Estados Unidos ya hace años en el barrio del Chorrillo ilustran el horror iniciado el 20 de diciembre de 1989, cuando el ejército estadounidense lanzaba bombas sobre la población civil, dando inicio a la llamada operación Causa Justa, algo que comparan con el plan que se ejerce hoy sobre Venezuela. Los Estados Unidos no cambian sus tácticas políticas de presiones y de imperialismo, son las mismas. La demonización de todos los caracteres de las personas en el país a que ellos quieren afectar, la aplicación de bloqueos económicos que incrementan y que tienen el propósito de afectar a la población. Fue el propio Elliot Abrams, designado en el presente para tratar la supuesta crisis venezolana, quien incentivó una serie de medidas de presión. Pudo lograr que se implementaran en Panamá, incluida en el bloqueo económico, bloqueo a cuentas nacionales y personales de Noriega, la propaganda a nivel nacional e internacional, para que se viera que el gobierno era un peligro inminente para toda la región, no solamente el país, y para los Estados Unidos en particular. Las medidas incluían también el financiamiento a la oposición al gobierno, que era reconocida por Washington como la única alternativa viable. La estrategia también contempló la compra de altos mandos militares panameños. Había sectores, inclusive de la iglesia, que estaban ya abiertamente llamando a la intervención estadounidense en Panamá en el 88. Y entonces acompañaban los gringos esas acciones con trabajo contra la fuerza de defensa, es decir, comenzaron a comprar militares. Lo mismo que están haciendo en Venezuela, tratando de comprar militares. En el plano diplomático, muchos organismos internacionales que hoy presionan a Venezuela guardaron silencio ante la inminente agresión militar. Panamá, inclusive, acudió a la OEA para denunciar estos actos. Y la diplomacia en esa época era tan rastrera, ¿no?, que se había perdido el balance. Y Panamá quedó aislado. Solamente faltaba como quien hizo el tiro de gracia para liquidar lo que había de capacidad de resistencia, de capacidad de respuesta. La intervención dejó un saldo que calculan en alrededor de 4.000 muertos. Y el resultado, un país desigual, sumido en la corrupción y sumiso a los designios de Washington. Las madres y los padres sin hijos, los hijos sin padres y madres, las personas con familiares desaparecidos, y que al final nos dejó un país que todavía, aunque se vea un ámbito de estabilidad, está muy inestable, porque esas comunidades escondidas están viviendo las consecuencias de la invasión. Es solo el movimiento popular panameño y los cercanos a las víctimas de aquel desfasto día, quienes año tras año conmemoran la fecha que sirve como muestra de algo que jamás debe repetirse. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá.